¿Qué es la filosofía de generar alimentos ambientalmente más sustentables? Creemos que la filosofía de generar alimentos ambientalmente más sustentables es la tendencia de las grandes corporaciones internacionales que también participan en Chile, como algunas grandes empresas agrícolas locales. Las restricciones de uso de fertilizantes sintéticos en Europa, donde los productores no tienen acceso a fertilizar con nitrógeno en forma indiscriminada, sino hay limitaciones por cultivo y por zona geográfica, lo empujó a que la industria lograra desarrollar nuevas herramientas de tipo biológica para sustentar el suministro de este gran elemento importante en la producción de alimentos. En Europa, en España, la empresa Simbor logró descubrir y desarrollar una bacteria que es capaz de capturar nitrógeno atmosférico, algo tan revolucionario que el hombre quizás nunca había podido hacerlo. Es un nitrógeno que está disponible, es gratuito, el 78% de la atmósfera está compuesto de este nitrógeno, pero las plantas no son capaces de absorberlo, ni de capturarlo, ni poder aprovechar ese nitrógeno. Es sin duda una bacteria que va a revolucionar el mercado, como lo está haciendo en Europa, con millones de hectáreas aplicadas en las últimas dos temporadas, y creemos que en Chile también va a hacer un tremendo aporte, no teniendo las restricciones de nitrógeno que tiene en Europa, pero va a complementar y hacer más eficiente el manejo del nitrógeno en las plantas. Udricha se presenta al mercado en cajas de un kilo, que es una dosis suficiente para cubrir tres hectáreas de cultivos y dos hectáreas de frutales o vides. Es una formulación fácil de utilizar y asperjar vía foliar, y tiene la capacidad de poder trabajar en cultivos de cereales, en cultivos de papa, de canola, leguminosa, y en todos los tipos de frutales, pomaces, ascarosos, vies, berries.